Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Lo primero que tenemos que decir de la paloma antártica es que, bueno, no es una paloma, sino que pertenece a una familia de aves totalmente distinta. Debe su nombre común a que sí tiene un aspecto general que recuerda a una robusta paloma doméstica blanca. Pesan unos 700 gramos y machos y hembras tienen coloración similar. Es bastante mansa y suele moverse solitaria o en grupos pequeños dispersos. Corre como si diera saltitos y vuela con desgano y con mucho aleteo. Habita en costas de mar e islas de todo el sur del territorio argentino y por sus hábitos alimenticios oportunistas, lo más común es encontrarlas en cercanías de colonia de cría de aves marinas o de pinípedos. Lugares en los que aprovecha huevos, carroña, placentas, desperdicios e incluso materia fecal. También consume crustáceos que encuentra mientras recorre la playa. Crían entre noviembre y febrero en la Antártida las islas Shetland del sur y las Orcadas del sur. El nido es una simple plataforma redondeada rodeada por diversos materiales como piedras, cáscaras de huevo y pequeños trozos de madera y que ubican entre las rocas o en construcciones abandonadas, siempre cercano a la costa. La apuesta habitual es de dos o tres huevos ocre grisáceos, blanquecinos o grises, con manchas y pecas pardas oscuras más concentradas en el polo mayor. En invierno migra desde las zonas de cría hacia el norte, llegando entonces hasta las costas de la provincia de Buenos Aires inclusive. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.